El presidente municipal de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, descartó que haya noche libre el próximo 15 de septiembre durante el grito de independencia. Dijo que se mantendrán los horarios establecidos y que habrá operativos en diversos puntos de la capital para mantener el orden. La indicación es muy clara, no va a haber absolutamente ley seca, se va a respetar el horario que está establecido y habrá operativos por parte de normatividad de vía pública de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para que tengamos una fiesta en orden, en paz, con buena convivencia y seguridad.